estimados buenas tardes soy maxi muchos me preguntaron cómo armar un taller o un pequeño laboratorio les comento lo básico que tienen que tener o sea primero que se tienen que conseguir o comprar es una digamos esta pequeña tabla de ensayo no es una cosa económica china no no es algo muy caro que es aislante es una goma que no permite que los componentes se nos pierdan acá tenemos todo acomodado esto soporta temperaturas esto es lo básico para trabajar siempre aquí después para tener herramientas y elementos simplemente un multímetro el mejor que puedan comprar o sea lo ideal sería un multímetro de banco o tener dos multímetros y uno de estos para poder hacer mediciones dobles porque después vamos a ver por qué se usan una fuente alimentación como esa es una fuente común esta alimentación que es regulable se ha pudo regular la intensidad o sea el voltaje y la corriente no y corto circuitable también además una fuente alimentación básica esta es lineal estás con transformador hay algunas más económicas que son tipo switching pero si le van a si les gusta el audio y quieren audio bien preferirá comprar de éstas yo tengo dos porque el audio se utiliza voltaje dividido voltaje partido o voltaje simétrico que voy a explicar para qué es y por qué hacen falta dos fuentes pero no no compren dos por ahora sino una sola la que puedan ok después componentes ya vieron hay miles yo acá tengo resistencias a todas acomodadas por por sus valores y les puse un pequeño cartelito donde está cada una con su valor esto simplemente se compran una cajonita de éstas estas son económicas ayer pues hay más grandes como éstas yo explico para qué pero estas pequeñitas tienen cuatro visiones en el medio compran un puñado de resistencias yo diría de contar resistencias de pack que vienen 10 de cada valor más o menos 30 o 40 valores son un montón porque después de aplicar cómo ponerlas en serie paralelo y van a poder identificar entre ellas no después el otro que tienen que comprarles un pack de condensadores electrolíticos o sea de estos hay muchos valores también hay un montón pero se pueden comprar un puñadito que traen de los problemas comunes que son 2,2 microfaradios 4,7 10 100 470 y ya está no hace falta más después vamos a usar series paralelos y vamos a tener más capacitores y de pequeños voltajes no de alta tensión por el capacitores como éstos que son de alta tensión pero son para valvulares al que le interesa los valvulares voy a hacer una playlist para valvulares pero son capacitores normalmente costosos porque son de 450 volt son para fuentes conmutadas después veamos a verlo de a poquito tampoco compraría válvulas al principio hay un montón ya esto porque me gusta a mí y algún otro jovista que me está mirando pero no es la el fuerte electrónica moderna no se usa la válvula no pero bueno también hay capacitores importante que no me estaba olvidando capacitores cerámicos de estos estos son de potencia son muy grandes hay más pequeñitos yo por acá los tengo ordenados por 10 nanos 5 nanos 15 picos hay varios modelos también van a conseguir packs de capacitores cerámicos o monolíticos son muy económicos teniendo dos o tres de cada valor suficiente y hay 20 valores no es mucho dinero que tienen que gastar después tiene que comprarse un cautín como éste pero éste no porque es muy caro este es un god god son bastante precisos tienen para regular temperatura no sé si conviene este al principio pero un cautín como éste es suficiente si pueden y tienen dinero suficiente se compren estación de soldado como ésta esto cualquier otra si no tiene un cautín algo más finito algo más preciso en la temperatura se puede regular con mucha precisión pueden comprarse en todos lados si pueden pero lo fundamental es rollo pestaño 12 medidas más de esto no yo recomendaría la de un milímetro está muy finita esto para soltar otras cosas no conviene y ya con resistencias capacitores el cautín un multímetro una fuente puedes hacer de todo hay más cosas esto es un inyector de señales es un generador de funciones arbitraria se llaman después veremos qué es lo que hace porque es algo complejo lo que hace es generar señales cuadradas y nos cuidales lo ven ya voy a hacer un una pequeña playlist de cómo manejar esto y lo vamos a ir viendo con transistores lo vamos a ir viviendo cuando veamos transistores diodos y rectificación lo vamos a usar lo vamos a usar pero no les voy a enseñar a liderar todo un curso de esto porque es un lío es un rollo no para que ya veamos cada parte estamos viendo un diodo queremos enviar una señal cuadrada una sinusoidal y ver cómo la rectifica o como la limpia y le vamos algo en este esto va a enviar la señal y este otro que es un osciloscopio nos va a marcar esa señal nos va a leer esa señal a sinusoidal si es sinusoidal y si es cuadrada si es triangular lo que sea pero este es opcional el osciloscopio también al principio no haría falta comprarlo es mucho dinero pero son muy caros cualquiera de ellos por más que este que es básico igual es caro no cuestan nada baratos lo principal es el cautín el estaño un puñado de resistencias algunos led acá tenemos algunos led no más que eso después reguladores de voltaje triak diaks todas estas cosas que ven acá diodos zener transformadores de audio capacitores de tantalio ya después vamos a ver para qué son pero no al principio no sólo ir diciendo yo arranco así voy a dejar una lista en la descripción les voy a dejar una lista lo que hay que comprar como arrancar así de esta manera y ahora en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo armar un pequeño mueble estante o algo para sostener todo esto ven que tienen varias etapas les voy a mostrar si les gusta el vídeo por favor déjenme un like y suscríbanse así somos más y cuanto más conocemos esto más los disfrutamos porque yo esto lo hago de divertimento no 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 gano ni nuevo con esto pero me quiero que la gente lo aprenda porque es fantástico o sea disfrutar de un equipo de audio o una lámpara o algo que encienda aunque sea un timer tonto para una lámpara que uno mismo lo hizo es hermoso por eso lo explico muchas gracias nos vemos